Gracias, presidenta. Gracias, señor Benzo. El problema presupuestario de la cultura en España, el problema de la cultura en España en su vertiente presupuestaria, si se quiere, es el resultado de diferentes factores, entre los cuales destaca el hecho de que, en condiciones de crisis económica y de repliegue presupuestario, es decir, cuando se trata de recortar, la cultura va siempre en primer lugar, mientras que cuando llega la recuperación, siempre relativa, como usted bien sabe, la cultura pasa a un tercer, cuarto o, si acaso, quinto lugar. Por eso, cuando uno compara los presupuestos generales de 2012 con el proyecto que usted defiende hoy, se encuentra con recortes importantes en partidas clave. Pongo algunos ejemplos. Roza el 32% en archivos, menos 22,7% en bibliotecas, 11,1% de merma en museos, 26,3% en promoción del libro, 51,9% toca el 52% prácticamente en industrias culturales. Por cierto, se publicaba hoy que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha dejado sin gastar el 82,4% de los 13,5 millones destinados a fomentar las industrias culturales, publicaba en el diario .es, concretamente, y un 30,6% menos en conservación y restauración de bienes culturales, comparando, insisto, 2012 con 2018. Podemos analizar el proyecto de presupuestos de 2018 con las luces cortas y quedarnos, en efecto, más o menos tranquilos o ponerlas largas y levantar la vista para comprobar que el ciclo presupuestario es muy negativo. Y cuando uno hace presupuestos, aunque los haga por un solo año, tiene que tener en consideración el ciclo presupuestario completo al que pertenece y en el que su proyecto se enmarca. Se abren algunas pequeñas puertas, sí, también en el año pasado, pero no podemos olvidar que se han cerrado muchas y muy grandes a lo largo de los últimos seis años y que los principales agentes culturales de España, que son las pequeñas y medianas empresas y proyectos culturales, no han dejado de verse perjudicados a lo largo de estos años y no cuentan todavía hoy con el apoyo decidido del Gobierno y no tienen en estos presupuestos un lugar particularmente positivo o no tienen en estos presupuestos, digamos, un punto de apoyo particularmente positivo para afrontar el próximo año. El problema de este proyecto de presupuestos, por tanto, es heredero de un desequilibrio de fondo, no de una cuestión coyuntural, no de una merma coyuntural. ¿A quién afecta, fundamentalmente, el desequilibrio de fondo al que me refiero? Bueno, pues que afecta casi siempre, lo he dicho ya, a los mismos agentes, pequeños y medianos proyectos culturales, pequeñas y medianas empresas culturales, que casi nunca pueden acceder en igualdad de oportunidades a los grandes paquetes de ayudas. Y aquí me voy a centrar en el cine en concreto porque me parece particularmente revelador como ejemplo. Estos presupuestos en materia de ayudas a la cinematografía son presupuestos que, en mi modesta opinión, compensan la rebaja del IVA a las entradas a las salas cinematográficas con un aumento exiguo a las ayudas, que no solamente es un problema de cantidad, un problema de que el aumento o el incremento sea exiguo, sino un problema también de fondo, un problema de modelo, un problema de diseño político. No basta con tener ayudas a la producción cinematográfica, en primer lugar. En segundo lugar, no basta con un sistema de ayudas que sigue favoreciendo un año más a los grandes productores, a quienes ya llegan con más dinero a ese sistema de ayudas. Y tampoco basta con tener una cuota excéntrica, con lo que es igual, los siete millones para proyectos diversos, que yo lo llamo cuota excéntrica, siendo relativamente eufemístico, y que viene a ser una parte demasiado pequeña del presupuesto que se dedica íntegramente al apoyo a la cinematografía, o lo que es igual, que se trata de introducir o de inocular el principio de diversidad a todo el sistema de ayudas, no de tener un sistema de ayudas injusto que favorece ya a los más grandes, por ponerle nombre y apellidos, media set y a tres media, y que dedica algunas partes del presupuesto menores a esos excéntricos que hacen cine diferente o que tienen, como decía usted, proyectos de particular valor social. Creo que el problema es que, mientras no seamos capaces de introducir el principio de diversidad en el núcleo de las ayudas y de cómo repartimos, de cuánto y de cómo repartimos, y apoyar así a quienes más lo necesitan, estaremos ante un escenario injusto, desigual y distorsionado. Hoy por hoy ha dejado de significar algo que aumente el presupuesto. En este sentido, el problema es cualitativo, no cuantitativo. Esto por el lado de quienes están presentes en los PGE, de quienes tienen partidas y que, por tanto, están considerados o han sido considerados por el radar del ministerio. Otro problema de fondo del diseño presupuestario que se entrevé también en su comparecencia tiene que ver con quienes ni siquiera están. Y es increíble que, en un contexto de relativa recuperación económica, todavía hoy tenga que decir, como ya dije el año pasado, y volveré a decir el que viene, si es el caso, que no haya ayudas al guión. Es decir, que el sistema de ayudas a la cinematografía deje fuera una vez más a guionistas y no incluya ni siquiera una partida mínima para el apoyo al guión, que, como usted bien sabe, es el equivalente al I más de más I de la industria cinematográfica. Apoyar al guión sale barato y, al mismo tiempo, da unos resultados excelentes, tanto a medio como a largo plazo. Que el grueso de las ayudas vaya a producción, lo cual implica una cierta consideración de qué es el cine y qué es la cultura, es injusto. Implica que, para este Gobierno, el cine solo se produce y solo es una cuestión o un asunto de grandes productoras, pero no es un asunto ni de personas que escriben, ni de personas que montan pequeñas empresas distribuidoras o de personas que intentan montar pequeñas empresas, medianas empresas, de exhibición de esas películas que ustedes apoyan con este presupuesto. ¿Por qué, si estamos, por tanto le pregunto, en plena recuperación, no hay euros, no hay dinero para el guión, no hay dinero para la distribución y no hay dinero para la exhibición? ¿Por qué todo el dinero se va a la producción y se va siempre, por tanto, a los mismos? Otro lugar donde leer este problema cualitativo o estructural es en la bajada del IVA a las entradas de cine. Claro que es una buena noticia que podamos ir al cine por menos dinero. Ojalá repercuta, debería repercutir y el Gobierno debería empeñarse en que repercutiera de manera positiva precisamente en los bolsillos de la gente que va al cine. Hay que recordar, sin embargo, que hasta 2012 toda la cadena de valor de la actividad artística tributaba al tipo reducido, desde las facturas emitidas por el artista, la persona física, al productor del concierto o productor de teatro o productor de cine hasta el IVA aplicable a las entradas de dichos espectáculos. O lo que es igual. Seguimos teniendo, yo sé que usted no cree en la existencia del IVA cultural, pero bueno, hablemos del IVA de la actividad cultural. Seguimos teniendo un IVA de la actividad cultural que en la mayor parte de los casos está al 21%, está al tipo normal y no al tipo reducido. El proyecto de presupuestos de 2018 añade, ciertamente, usted lo ha dicho en una disposición adicional, el tipo reducido, la aplicación del tipo reducido a la entrada a las salas cinematográficas, pero esa modificación es tan solo una solución a medias. No tiene sentido técnico, no tiene sentido político y no tiene sentido económico aplicar tipos impositivos diferentes a distintas fases de una misma cadena de valor, el IVA de la actividad cultural. No puede ser que se pague el 10% en la entrada, pero se pague el 21% en el pago, por ejemplo, del productor a la artista. Ahí es donde se establece una relación que tenga que ver con la creación, con la promoción, con la producción, con elija usted el verbo que quiera, de un proceso cultural, de un objeto cultural, de una película, de lo que sea, tiene que haber el mismo tipo impositivo. No puede haber dos tipos impositivos como ahora. Mientras no sea así, mientras haya IVA al 21% para partes importantísimas, decisivas de la cadena de valor de la actividad cultural, tendremos un IVA al 21%, por más que lo reduzcamos, por más que lo rebajemos para unas cosas y, concretamente, en este caso, para las entradas de cine, igual que para los espectáculos en directo del año pasado. Y aquí la pregunta que le hago también es muy sencilla. Ustedes subieron el IVA del 10 al 21 de un solo golpe y, sin embargo, para rebajarlo, vamos a tener que esperar, por lo que veo, varios años. El año pasado fueron activos los espectáculos en directo, este año las entradas de cine, pero, insisto, seguimos teniendo que esperar, seguimos esperando a que, por fin, la cadena cultural, la cadena de valor de la actividad cultural tenga un único tipo impositivo y, a ser posible, el reducido. Voy terminando. Más cuestiones relevantes que ya voy a puntear y que tienen que ver con cuestiones también de diseño político. Ni siquiera es una cuestión… Efectivamente, en eso estoy de acuerdo con usted. No se trata de medir el presupuesto por sus cifras. Las cifras son relevantes, pero, bueno, como decía un viejo maestro, da igual cuán lejos se vaya, a lo profundo solo se accede desde algún lugar de la superficie. Bueno, si consideramos que los números van a la superficie, yo lo voy a preguntar a partir de los números, pero por otras cuestiones. Le voy a preguntar por aspectos que no aparecen en sus PGE o que aparecen de manera tangencial en sus PGE y que no requieren de mucho dinero, que no requieren de grandes partidas, sino solamente de un diseño político más diverso, más amplio y, en mi opinión, con unos principios políticos diferentes, básicamente. Primera cuestión. Formación de públicos. Una de las políticas estrella de los países más avanzados en política cultural es la formación de públicos. Y no hay nada prácticamente en esta materia en sus PGE. Patrimonio. No hay partidas relevantes para la recuperación de territorios despoblados a través de la puesta en valor de su patrimonio. Filmoteca. Un clásico ya de nuestras conversaciones. Para cumplir con su cometido de conservación y restauración del patrimonio fílmico hace falta algo más que lo que tiene Filmoteca. Hace falta dejar, insisto, de considerar o de identificar Doré y Filmoteca para empezar a pensar ya en otros términos y en otros niveles presupuestarios, partidas más grandes y más ambiciosas. Transiciones profesionales. Tampoco hay nada de transiciones profesionales en estos PGE. Museos. Se incrementa la partida, efectivamente, para los museos estatales, lo cual celebramos, pero echamos de menos el apoyo al tejido mediano y pequeño. Las colas en el Prado, en el Thyssen y en el Reina valen de poco si a apenas 500 metros hay galerías, centros de arte y un tejido mediano y pequeño menguante. Menguante. Por cierto, algunas galerías extraordinarias de esta ciudad se encuentran a unos metros de la sede de Génova, la sede de su partido, y sin embargo, no hay manera. Lo mismo ocurre con el Reina. Tiene un montón de galerías muy cerca y, mientras las colas se acumulan en el Reina, esas galerías, esos centros de arte pequeños y medianos, menguan y se encuentran en situación cada vez más difícil. Y, por último, igualdad. Hace poco pactamos una comisión con funciones de observatorio para la igualdad en la cultura y me gustaría saber si puedo esperar incrementos presupuestarios o si verdaderamente nos vamos a quedar en lo que pactamos inicialmente y, por tanto, voy a tener que dar esa pelea una vez más. Muchas gracias.